La mayoría de los excarcelados políticos están pasando por situaciones difíciles, el conseguir empleo se les ha vuelto una odisea, ya que se les niega la oportunidad debido al temor de las empresas por ser liberados políticos, dijo el excarcelado Marlon Powell. El 99% de aquellos hombres y mujeres que estuvimos secuestrados por las políticas pusilánimes del gobierno sandinista nos toca vivir hoy día un drama, una cantidad de los que salimos excarcelados han tenido que emigrar a otros países, sobreviven con dificultad y acá dentro del territorio nacional conseguir un trabajo es una odisea. Quizás unos cuantos estarán trabajando escondidos, porque usted llega con su currículum vitae, usted va a una empresa y le dicen, bueno, al descubrir que usted es una persona que estuvo detenida o como preso político, no le podemos dar trabajo porque eso nos perjudicaría a nosotros como empresa. A eso agregamos la caristía de la vida, cómo hacemos para sobrevivir nosotros escondidos la mayoría y cómo hacemos para ayudar a nuestra familia a pesar de las dificultades y adversidades que hoy día enfrentamos. Espera que la situación del país se mejore. Ojalá que nuestra nación, aquellas fuerzas políticas nacientes o que están en la palestra pública encuentren puntos de coincidencia en sus proyectos, en sus ideas, en sus objetivos para que este país salga del atolladero en que nos encontramos. Repito, lo de nosotros excarcelados políticos en Nicaragua es un drama doloroso, es triste, es terrible. Sin embargo, continuamos la mayoría con esa convicción de lucha y esperanzas sobre todas las cosas en Dios para que las cosas cambien en este país. Para que las cosas sean diferentes a como hemos vivido en los últimos 40 años.